Está paralizado el proyecto y los delitos tributarios ya están establecidos en la normativa tributaria del país. Por ejemplo, si hay alguien que ingresa al país enormes cantidades, volúmenes de mercadería ilegal, es contrabando, eso está delimitado en nuestra normativa tributaria. Lo que sí no podemos dejar pasar es que se legitime todas esas ganancias de los contrabandistas y justamente lo que hace la normativa es establecer ese marco de quienes podrían estar en estos grandes negocios. Porque los compañeros regionalistas tienen capitales que fluctúan entre menos de 10 mil dólares y se mueven con su mercadería y no hay ningún problema. Esos son movimientos inusuales, grandes. Estamos hablando de, más bien, movimientos oscuros, extraños de grandes contrabandistas y que un dirigente trate de defenderlos, ¿no? Entonces llama la atención esa actitud y nosotros no somos claros en decir que se está tangiversando el contenido de la norma, quién sabe con este fin de proteger a estos grandes contrabandistas y haciendo creer que los pequeños gremiales, los cuentapropistas, los trabajadores que tienen oficios pequeños van a ser afectados. Somos claros, contundentes, no va en contra de ellos esta normativa. Finalmente la consulta de la periodista Diana Doria Medina de ATV. Ministro, buenos días. Por favor, dos consultas. La primera, dentro de los trabajos de socialización que han realizado, ¿cuál es la consulta o la duda más frecuente entre estos sectores que tal vez no alcanzan al entendimiento bien de la norma, bien explícita que está? Y en la segunda, por favor, han llegado ya representantes de la Gafilat quienes han mencionado las normas que han realizado para luchar contra este tipo de actos ilícitos. ¿Eso significaría que la ley 280 va a coadyuar para que Bolivia siga manteniendo las calificaciones y las recomendaciones que ya se ha dado en el 2011 con la tercera visita? Gracias. Bueno, ciertas citas, el proyecto de ley 280 está paralizado y de hecho, digamos, no va a ser objeto de la evaluación por Gafilat. Bueno, eso es algo claro que... Pero el país tiene que ir reglamentando independientemente de esta visita de Gafilat que es una visita ya establecida cada 10 años para ir viendo las 40 recomendaciones, los 11 resultados, cuánto tiene sus propias métricas, resultados que van a ser evaluados de manera objetiva. Y en relación a la pregunta que hacen en las socializaciones es ¿esto me va a alcanzar? ¿En alguna parte de la norma estoy siendo yo visibilizado? Para nada. Y quedan tranquilos porque justamente mostrando la normativa no hay en ningún lugar donde se establezca justamente esta persecución que quieren hacer y que este tipo de dirigentes, como el señor Signani de la derecha, hacer creer a los criminalistas de que está ahí plasmada en la normativa. Entonces, cuando se les muestra la normativa, ellos quedan tranquilos y dicen, ah, entonces es una mentira. Una mentira es regada por o desconocimiento, pergiversación o con una mala intención que tienen estos dirigentes que en el fondo en vez de defender a los criminales están defendiendo a los contrabandistas. Muchas gracias, muy amables. Ha sido en la contra. TTV HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento.